Buenas tardes chicos, aquí Guitarecena, todo lo nuevo directo aquí, directamente en Twitch Ok, directamente, directamente Bueno chicos, estamos aquí en Twitch y estaremos jugando DMC5 Como lo conocemos bien todos, Devil May Cry 5 Es interesante este juego Créanme, es interesante Y vamos a actualizar la información, vamos a copiar el vínculo del canal Vamos a copiar, vamos a vincular el stream, como saben, chicos O vamos a estar jugando Devil May Cry 5 5, 5, 5, 5, 5 Más que nada vamos a estar jugando lo que es el palacio de sangre, chicos Créanme, ¿por qué el palacio de sangre? ¿Por qué no juegas en el modo historia? Si no eres, me equivoqué botón Pero bueno, como es típico de mí, ahorita estoy bien motivado, ansioso y listo, chicos Estoy escuchando el audio, chicos Si se escucha bien, ya que en el de Minecraft no se escuchó muy bien No sé por qué Lo que voy a hacer es irme de aquí, de la misión 8 Bueno, ahorita les voy a mostrar, chicos, más que nada Que le he tomado un poco de dedicación y todo eso al DMC5 Disculpen si escucharon un ruido Lo que es el DMC5, le tomé una dedicación muy grande Para lo que es lo de seleccionar la misión Sí, obviamente voy a seleccionar la misión Empecé desde Cazademonios Hasta Hijos de Esparda Y ahorita viene el Danto Mostai Pero próximamente estaré checando lo que es el Danto Mostai O si quieren que suba video de DMC5 Ustedes lo dejarán aquí en los comentarios Este directo será recibido a YouTube, chicos Y espero sea de su agrado Más que nada estos grandes momentos que estoy pasando con ustedes Ya que la cuarentena lo pide Muy bien, chicos, una vez más haré la prueba de audio Muy bien, se escucha perfectamente Muy bien Así que es hora de compartir lo que es en Facebook Twitter Es buena, Twitter no tengo, Facebook y Whatsapp Ok, vamos a compartirlo primero por Whatsapp Para que mis contactos lo vean Y se envíen un saludino de mi parte Hey, estaré jugando DMC5 en Twitch Sí, chicos Y muchos van a decir ¿Por qué es la noche? ¿Por qué no es temprano? Pero es Bueno, chicos Más que nada en la noche Pues mi vecino está dormido Si no escuchamos música colombiana Aunque dan una salsita Y enriqueche Adelante, chicos Vamos a jugar DMC5, chicos Y vamos a empezar con Nero Dante es mi personaje favorito Pero con Nero Tengo más posibilidades De pasar a un nivel mayor Si pierdo antes Que me duele menos que me duele los nalgas Por cierto Pero Mi famosa silla en el game Es una mecedora con una tabla, chicos Así que no se emocionen Vamos a darle Que se me lo doy ya Me gusta hacer esto, chicos De escoger armas Pero díganme, chicos ¿Cuál es su estilo de pelea Más épica? ¿La arma más con Dante Con Nero O con Vergil? Bueno, Vergil no se puede jugar todavía Pero Sería chingo Que jugáramos con Vergil Me gusta mucho usar Pushline Ya que te da más sesiones De combos Y a darle Que se me lo doy ya Va muy bien En directo, chicos Trenen acá Aquí el detalle es Nada de enfocarnos En los enemigos Oh, es mi nuevo record Ok, ok Eso fue un buen Vamos a ir al aeropuerto Estoy muy motivado, chicos Que estoy muy motivado Vamos a ir al aeropuerto Perdón, el sitio está un poco concentrado Y qué tal de cuarentena ¿Has ido bien o no? Fíjense que está un poco motivado, chicos Tanto jugando DMC y tantas cosas Aparte no Me pongo violento con esto Siento demasiado jugar DMC Es muy intenso Y más que nada los movimientos No sé si puedo jugar a un line Pero estoy empezando O line Que hace la directo A huevo Bueno, la ruina ahí Porque en la burla Te dejan cargar Las balas Autónicas A verle que se pone las leyes, chicos Subele, chicos Lo que tengo pensado Para el canal Es decir, el directo Mientras Mientras La paramos Bueno, la paramos La laptop Y abran una presión De la tecnología Porque la cerramos Por lo de esta contingencia Quiero regresar al mugen Quiero regresar al mugen Con ustedes, chicos Con la violencia Con Yorigami Y con muchas cosas más De hecho tengo el KOF 98 Por si gustan jugar Intentaré hacer un perfil Para jugar con ustedes En el KOF 98 El KOF 98 De Xbox También intentaré hacer una serie Conjunto con ustedes Jugando a Minecraft O intentando hacer Algo especial Con ustedes En Fortnite O algún otro juego Como GTA Con un camarada Estoy pensando en recibir GTA V Espero que les guste Voy a hacerla No sé por qué Pero voy a hacerla Me encanta hacer eso Me encanta hacer eso Creo que ya es la ronda 9 Sí, la ronda 10 Esca, esca, no les va a gustar los que tengo preparados. Me encantó hacer eso, vamos a hacer una borlita. Me encantó hacer eso, me encantó hacer eso. Vamos a estar donde podemos llegar y si ya estamos en la continuación de nuevo del Palacio de Sangre, les gustaría que dejaran en los comentarios aquí en Joutubey, que este directo no solo se está en transitario por Twitch, también se transmitirán lo que son en Joutubey, si me permite un momentito, voy a compartirlo en Joutubey. Gracias. 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 Ok, veamos. Estoy conectando ya. A darle que se ha volado ya. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, te quiero! No se ustedes chicos, pero en el juego del D&C 4 acostumbro mucho que Nero tenga el booster en el B, pero se pone interesante esto. Y con el gatillo derecho hacerle lo que es el derecho. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver a donde llegamos Ah, esto es una gota Ah, no puedo, no puedo Perdí mucha vida por eso, nunca me ha salido bien Aunque no bailes, no estoy sufriendo Eso es una mierda ¡Ah! ¡Ah! Si, se han perdido Bueno, nada chicos dejaré el directo por hoy y nos vemos en el siguiente directo Por el momento quiero ver las visualizaciones de lo que van a apoyar los siguientes campañas Lo que es el de GMS5 y algunos otros más, no sé si se puede ver aquí el directo Vamos a ver si se puede ver, si se puede ver les enseño los juegos que quiero subir próximamente Pero les puedo decir los juegos que tengo que son Outclass, DMC5, lo que es el Fortnite, el Mega Man, Legacy que es el 7, el 8, el 9 y el 10 También lo que es el Minecraft, el GTA, el World War Z Espero que pongan algunos de los videos próximamente vistos en el canal Y nos vemos en un siguiente directo chicos, nos vemos, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!